Muchachos, vamos acá y nosotros contentísimos ya prácticamente de cerrar el año 2023. Cerramos las grabaciones, las unidades móviles y contentísimos de digamos apoyar a muchísimos artistas en el Perú. El Perú crece, la cultura peruana crece, los muchachos, los maestros, los músicos, los marcos musicales crecen, todos. Yo creo que este 2021 hemos pasado muy bien, más que todos los artistas del Perú. Y qué bueno, gracias a Dios y gracias a ustedes, a un público grande que siempre está en sintonía, por ejemplo, de canto andino. Nosotros ya vamos a recibir en estos momentos a nuestro gran amigo, le dicen, el ruso le dicen, pues no es cierto, mejor por ahí empezamos. Ya está celebrando su aniversario, ¿verdad? Estamos siendo el 31, mañana 31, tienen un local más donde ir, mucha gente que nos vamos a invitar a nombre ruso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, don Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo está? Usted, como siempre, recibiéndonos en este hermoso programa, apoyando al folclor, a toda la música que nosotros cultivamos. Gracias, muy agradecido, don Isaac. ¿Cómo estamos preparados para mañana? Dime, ¿quiénes te acompañan? Estamos con nuestra diosa hermosa Dina Paucar. Dina Paucar. Infaltable Marisol Cabero. No, no la mente. Está Yanet Salinas. Uy, o sea, qué incrível, claro. Está Dina Paucar, Marisol Cabero, Yanet Salinas. Está. ¿Quién tiene el vaso? Así es, está Flor Javier. Flor Javier también. Así es. Cuádruple. Está la dupla Osito Barney y Eber Cortina. Buenazo, ah. Buenazo. Osito Barney. Hicimos la entrevista acá y nos reventó el huellebamba. Y buena dupla. También está Esvilda Ávila. Uy, y Lunareja y Esvilda Ávila. Tiene cinco damas una estrella. Así es, así estamos. Un bonito cartel. Sí, gracias. Un bonito cartel realmente, ya saben ustedes, cinco damas de primera línea para recibir el año que mejor en Guayabamba, un local caliente, abrigadito en este sentido con gran recepción de gente. Mucha suerte y el dos mil veinticuatro, bueno, que llenes de éxito toda tu agenda. Y mañana estamos en el Guayabamba, recibiendo el año con este gran cartel. Y aquí lo tenemos en vivo, Rubén Espinoza, el famoso ruso del Arpa, que mañana estaremos treinta y uno mañana en el Guayabamba. Guayabamba es el local conocidito ya que de por sí se llena. Y aquí lo tenemos en vivo a través de ATV y Canto Andino Internacional.